El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 24 de septiembre, celebramos a la patrona de los privados de libertad, la Virgen de la Merced. Una antigua tradición narra que en el año 1218, la Santísima Virgen se le apareció a San Pedro de Nolasco, recomendándole que fundara una comunidad religiosa que se dedicara a socorrer a los que eran llevados cautivos a sitios lejanos. San Pedro de Nolasco, apoyado por el rey Jaime, el conquistador, y aconsejado por Reymundo de Peñafor, fundó la orden religiosa de Nuestra Señora de la Merced. La palabra merced quiere decir misericordia, ayuda, caridad. Esta comunidad religiosa lleva muchos siglos ayudando a los prisioneros y ha tenido mártires y santos. Sus religiosos rescataron muchísimos cautivos que estaban presos en manos de los feroces sarracenos. Desde el año 1259, los padres mercedarios empezaron a difundir la devoción de Nuestra Señora de la Merced, lo cual está muy extendida por todo el mundo. Recordamos a quienes ayuda a los privados de libertad y les dirá a Cristo en el día del juicio, «Estuve preso y me ayudaste. Todo el bien que le hiciste a los demás, aunque hayas sido el más humilde, a mí me lo hiciste». Señor Dios nuestro, en tu admirable providencia quisiste que la madre de tu hijo «Experimentase las angustias y los sufrimientos humanos por la intercesión de María, consuelo de los afligidos y liberadora de los cautivos, concede a los que sufren cualquier modo de esclavitud en el mundo presente, la verdadera libertad de los hijos de Dios». Santa María de la Merced, ruega por nosotros. Santa María de la Merced, ruega por nosotros.